...de reaccionar nueva cosa llamada Monkey Show ya vi todos y es el momento de reaccionar el nuevo que sacaron quizás reaccionen otro momento los demás y en este tenemos Monkey Show 426 Superhero ¿qué? son superhéroes ¿por qué? ah Dylan es Spiderman oh me va a atacar ya valió verga ¿por qué lo hace con el pen? no entiendo pero ¿qué? mira ya ha venido Monkey ya ha venido Monkey a joder le va a decir que no ¿quiere serlo? ¿quiere serlo? ¿cuál? ¿cuál? hombre героín ¿qué significa? pústu heroín ¿cuál? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la super f sunscreen? ¿cuál es? ¡cuál es la super f Milk? ¿cuál es la super Fahr? ¿cuál es la super Fahr? ¿cuál es la super sh Okey? ¿cuál es la super multiplying? ¿Bueno? ¡Uff! Se lo... ¿Por qué? Oh, es Batman. ¿Ahora qué? Se va. Se está riendo cada vez. Señor pelo. Oh, bueno, claro. Gracias. ¿Y ahora qué quiere? ¿Por qué? Ah, porque se tromó en mi boca. Entonces se va a enfadar. Bueno, ya se ha dado cuenta de que nada va bien. Bueno, está muerto. What the fuck? ¿Eso no es el Joker? ¿El Watson? ¿Watermelon? ¿Qué cojones? Ya está muerto. Se mamó. ¡Que se calle ya! Gracias. ¿Qué? Es un zapato. ¿Qué le pasa? ¿Tanos? ¿Puede qué? Y se murió. Bueno, voy a pasar un poco que creo yo que habrá algo al final, como siempre, en un vídeo de señor pelo. Si no, es el de las sopa nenas. ¿Y ese mono? Ah, un momento. Ese era un mojo yo, ¿no? Porque es un mono, sí. Bueno, si se ha salido raro. Quiero reaccionar el de matemáticas. Porque es el peor del mundo. Y es el mejor en los toktoks. Y quiero ver... Un momento. Tiene algunas cosas raras, ¿no? Algunas cosas pasan, como... ¿Qué cojones se pulmó borracho? Es que tiene cualquier cara rara en algún momento. Como en este. Mira, se trata de los ojos. Bueno, esto... Esto ha sido bastante de lo de señor pelo. Así que, pues, eso. Hasta luego.